Tenemos nuevas snapshots pre-release número 2, 3 y 4, vamos con el super resumen Antes de empezar, ya está confirmado que la 1.17 parte 1 llegará el 8 de junio A fecha de este video, solo faltan 6 días A pesar de que sean pequeñas snapshots, muchas veces suelen ser de las más importantes Ya que hacen los últimos ajustes Y empezamos muy fuerte porque tenemos cambios importantísimos Los jugadores que ya estaban probando las snapshots en Mundo Survival Creaban acuarios, estos acuarios contienen peces El problema es que Minecraft hacía que se generaran ajolotes dentro de estos acuarios Por lo tanto, el ajolote empezaba a matar a tus pececitos Anteriormente podían generarse en cualquier cuerpo de agua Debido a este problema, tenemos una nueva generación de ajolotes y los calamares brillantes Los datos que te voy a dar son importantes para entender el spawneo de los ajolotes y los calamares La primera condición para que se generen estos mobs es que tiene que haber luz cero Completamente oscuro Si estás en Java Edition y te vas al F3, tienes una sección que se llama Client Light Y ahí nos dice el nivel de luz Por ejemplo, si yo me meto en este lago, podemos ver que tiene 8 de luz Pero si nos vamos a una cueva sin antorchas, puedes ver que la luz es de cero Aquí pueden spawnear Si estamos en un océano y vamos a las profundidades Podrás analizar que mientras más profundo yo vaya, entonces la luz va bajando Y aquí tenemos luz cero Por lo tanto, aquí pueden spawnear ajolotes y calamares brillantes ¿Qué pasa por ejemplo en los corales? Los corales cuentan con pepinillos que emiten luz Y aquí la luz es de más de 9 Por lo tanto, en estos biomas es difícil que se genere un ajolote o calamar brillante La siguiente condición para su spawneo es que necesita bloque natural de piedra Y 5 bloques de espacio con agua Si pensamos que la lana es agua, entonces como aquí llega a 5 bloques Si se puede spawnear un calamar brillante o un ajolote La piedra natural es por ejemplo el granito, la diorita o la piedra sin pulir Así que ya sabes, si tu acuario es menor de 5 bloques No tiene bloques de piedra y además tiene antorchas Entonces no se pueden generar ajolotes y calamares Tenemos un nuevo cambio en las velas Ahora las velas encendidas en los pasteles ya cambian la textura Les había comentado que las velas ahora cambian un poco la textura cuando están encendidas Pero ahora este cambio ya no es tan drástico Ahora lo único que cambia es la parte superior Porque antes cambiaba absolutamente toda la vela Las texturas ahora son mucho más sutiles Uno de los más importantes es el color negro En anteriores snapshots puedes ver que el color era súper diferente Era más naranja que negro Y ahora lo tenemos así Me parecía más bonito el anterior Era súper bello Pero entiendo que, a ver, ya no era de color negro Y se supone que tiene que ser de color negro Dime aquí abajo en los comentarios si te gustan las nuevas velas Tenemos una nueva cosita en los créditos Te había comentado que si tú presionas la tecla de espacio Los créditos bajan más rápido Pero hay algo nuevo Si tú presionas espacio más control Entonces los créditos van a ir extremadamente rápido Esto viene genial Tenemos velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3 También cambiaron cositas de las cabras Muchas veces las cabras lo que hacían Es atacar a los mobs hostiles Pero estos mobs hostiles atacaban a las cabras Y las cabras terminaban muriendo Esto quiere decir que ahora las cabras son inmunes a los mobs hostiles Si atacan a un zombie, el zombie no ataca Si atacan a un creeper, el creeper no explota Anteriormente los carteles se bugeaban con la mirada Esto ya está solucionado Antes éramos Jesucristo y hacíamos levitar a los pararrayos en la mano Ahora ya está correcto En la pre-release 1 habían cambiado algo interesante con la TNT Si teníamos una espada con knockback Podíamos hacer esta locura Solo imagina poder encender tu TNT y lanzarlo como misiles Esto era impresionante Desgraciadamente esto ya no se puede No sé tú, pero esto hubiese sido de las mejores cosas de la 1.17 Pones aquí tu barricada y los lanzas con un poco de knockback Solo imagina estar en un UHC, enciendes todo y con knockback vas lanzando Si lo hacemos en las últimas pre-releases Podrás observar que ya no sirve el knockback Te recuerdo que si te está gustando Suscríbete a este canal Intentemos llegar a 50.000 likes todos juntos La mayoría de gente que se queda en este canal está muy contenta Los slimes y los magma cubes no te atacaban en anteriores snapshots Ahora si atacan Anteriormente los bloques de luz no hacían el degradado de luz correctamente Se puede apreciar demasiado el cambio Esto ya está solucionado Y ahora el degradado es mucho más bonito Anteriormente si generabas una enredadera con el Z-Block Esta no aparecía Pero curiosamente funcionaba Puedes ver como estoy encima de la enredadera Pero es invisible Ahora ya aparece Y aparece de esta manera Es algo extrañísimo No sé si es un bug Pero ¿Por qué aparece Unas vines Con todo el bloque completo? Podemos poner bloques por debajo sin problemas Y si estamos en survival También sirven Si intentamos romper una con las tijeras Podrás ver que me da Una sola vines Eso tampoco tiene mucho sentido Deberían solucionar esto Pero es rarísimo Si le damos pescado en cubeta A dos ajolotes Estos van a tener un hijito Pero este ajolote chiquito Podía despaunear Y era un error terrible Ahora ya está solucionado Las vines eran capaces de crecer En slabs Y también en otros bloques No completos Ya lo arreglaron Anteriormente en los créditos En la parte de la música Solo aparecía Lena Reine Creadora de Pickstep Pero ahora ya pusieron a C418 Creador de toda la música del juego O prácticamente toda En la pre-release Número 1 Mejoraron cosas del modo pacífico Pero esto hizo que Varias cosas funcionaran mal Por ejemplo Los lobos Y las ovejas Ya no atacaban En la última pre-release Y ponemos en el modo pacífico Ahora los lobos Si atacan A las ovejas Automáticamente Los lobos Tampoco atacaban A los zorritos Ahora si los atacan Los muñecos de nieve No atacaban A los shulkers Ahora si los atacan Los ajolotes No atacaban A los calamares En modo pacífico Ahora si los atacan Los ocelotes No atacaban A los pollos Ahora se comen Un rico KFC Los iron golem No atacaban A los shulkers O a los hoglins Ahora si los atacan Por último Los gatos No atacaban A los conejos Ahora si los atacan Vaya liada Hicieron con el modo pacífico Pero ya está solucionado Existían varios errores En los créditos De minecraft Por ejemplo Palabras completamente En mayúscula Cuando no debería ser Antes cuando teníamos Una ballesta En la mano secundaria Y la cargamos Con un arma Esta desaparecía Y no podíamos saber Si tenemos Una ballesta cargada Ahora si lo ponemos En la mano izquierda Y la cargamos Funciona correctamente Y aparece Había una palabra Mal escrita En los créditos En vez de decir Web Decía Web developers Algunos chunks De las cuevas Estaban completamente rotas Y se generaban Abominaciones Como esta cosa Pero ya está Solucionado Cuando hacíamos El logro De colocar Un poco de miel A un bloque de cobre Antes decía Apply wax to a copper Y ahora dice Apply honeycomb Antes cuando generabas Un moff Con una cabeza De un jugador Este empezaba A flashear Está Super bugueado Aquí tenemos Al lindo Stray Eh se me ve Facherito eh En la última Pro release Ahora los moffs Ya no flashean Las cabezas De jugadores Quiero que miren El ID De este bloque Se llamaba Azalea leaves flowers Y ahora se llama Flowering azalea leaves Antes si nos íbamos A una valle De la soul sand En el nether Y nos vamos Hasta arriba De este bioma Podíamos encontrar Huesos y fósiles En la bedrock No tiene ningún sentido A ver Rompe bedrock Vale pues No rompe bedrock Pero se genera Esto claramente Ya está solucionado Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Si es así Por favor suscríbete Para estar al tanto De las novedades De minecraft Hasta luego Nos vemos mañana Con un video nuevo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!